Enorme quite. Valencia, Valencia, sigue Valencia, este tiene ganas de pegarle, pero prefiere para Becker, centro para Valencia, que está libre, 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 ¡Gol! 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 De Rosario Central, libre, libre, apareció Valencia, todo nació de un quite en la defensa, después terminó en un buen centro de Becker, y en el gol de este muchacho, este muchacho es Valencia, a los 45 minutos del primer tiempo, Rosario Central le está ganando a Boca, que libre, apareció Valencia.